Imaginemos una revista donde se pudiera publicar cualquier cosa casi, ¿no? Yo te diría, sí había algunas cosas que no se iban a publicar, por ejemplo, poemas, hasta después de que hubo una verdadera campaña para convencernos de que sí podíamos publicar poemas, ¿no? Pero era así como que se podían publicar textos muy largos, textos que traigan muchas notas de pie de página, textos que se traten de muchos temas, en fin, como una apertura que no estaba en la estructura del periodismo. Bueno, es decir, estábamos pensando en una forma de publicación que en realidad en México no existía. Yo creo que se parecía un poco como al concepto de las revistas literarias, por un lado, ¿no? Pero tampoco era una revista literaria y tampoco era una revista estrictamente política y tampoco era una revista de ensayos. Era algo que no estaba, que no existía y que estábamos inventando. Y que desde la primera emisión, pues ya funcionó como verdaderamente una novedad. Mira, el primer volumen, tuvimos esas reuniones con mucha gente que se comprometió y luego pusimos todos esos nombres y los conservamos durante mucho tiempo en la contraportada de la revista, no, en la segunda de forros, en fin. Y que era gente que simplemente había puesto su nombre, las que trabajábamos, pues eran siempre, como siempre, un equipo más reducido. Y Marta escribió el primer editorial, que es, yo creo que uno de los textos que más se citan de Marta, ¿no? Del editorial de Debate Feminista. Y a partir de allí empezó a armarse el proyecto de manera tal que a mí me llama mucho la atención. Es decir, yo me dedico al trabajo editorial desde hace muchos años y siempre el problema es así como, híjole, no tenemos suficientes materiales. Y lo que pasaba en Debate siempre era al revés. O sea, siempre teníamos tantos, tantos materiales. Nunca sabes de qué tamaño es la revista, ¿no? O sea, empezó a volverse el ladrillo, yo creo que desde el volumen 2. O sea, ya en el volumen 2 ya empezamos a tener más de 300 páginas y luego 400 y luego si eran 500, eran 500. Yo creo que sí fue bastante plural y que, no sé, le dio voz a mucha gente. Teníamos un comité editorial muy combativo y muy serio. Y una cosa padre, Anmeris, es que desde el principio, por ejemplo, se planteó como un journal, un journal intelectual en donde hubiera, desde humor, entonces, Jesúsa Rodríguez y Liliana Felipe tenían una sección que se llamaba Arhuende y ahí publicaban canciones con la partitura y la obra de teatro o de cabaret que estuviera haciendo Jesúsa. La portada la hizo los, durante estos primeros 25 años que salió físicamente en papel la revista, Carlos Aguirre, un artista plástico, ¿no? En general trabajábamos con un tema, ¿no? Para que tuviera una cierta intemporalidad, ¿no? Podía ser una revista coyuntural y que envejeciera. Y la revista fue creciendo. Empezamos a poder contratar que una secretaria o que una administradora, ¿no? Pero hubo una parte, digamos, que sí fue como muy, muy importante, que aunque intentamos vincularnos con otras feministas, ¿no? Fuera de las del mundo muy académico, yo creo que la revista no tuvo el impacto que esperábamos, o por lo menos que esperaba yo, no sé, Hortensia, ¿no? O sea, sí tuvimos mucho reconocimiento de los intelectuales, ¿no? Cuando la revista cumplió, me acuerdo si fueron 10 o 15 años, Horte, bueno, Monsiváis, Bolívar Echeverría, Néstor García Canclini, es decir, había muchos hombres intelectuales que eran fans de la revista y que la leían. Pero de repente tú ibas a un grupo de feministas jóvenes y no, o sea, la revista no les llegaba, era una revista que se compraba en librerías, era difícil mandarla por correo, si había universidades, si había bibliotecas que se habían suscrito, tuvimos suscripciones hasta Japón, hasta la Unión Soviética, o sea, pero era este mundo intelectual, ¿no? Aunque la revista impulsó ser un puente entre lo intelectual y el feminismo activista de la calle pragmático, que no es que hubiera tanto como ahora, pero sí había, ¿no? Y hubo dos o tres intentos en donde se hizo desde un cuestionario de qué les gustaba o no les gustaba de la revista y si les llegaba y cómo y cómo conseguirla y todo. Y nos dimos cuenta que realmente era un proyecto que requería una infraestructura, digamos, ¿no? Tener a lo mejor una camionetita que fuera repartiéndola en cierto tipo de lugares, cambiamos creo que cuatro o cinco veces de distribuidor, Hortensia, ¿te acuerdas? Nos transaban, además entregábamos las revistas, luego no las repartían, no, luego no, 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 fue, tuvo su lado maravilloso, creativo, tuvo su lado llamado administrativo, burocrático, que fue una pesadilla, ¿no? Era un proyecto casero, a ver, Piénsalo así, no teníamos ISBN, no teníamos registro del título, no se nos había ocurrido, no sabíamos nada de cómo hacer una revista y aprendimos todo lo que sabemos acerca de cómo se hace una revista. Yo creo que esta recepción irregular del movimiento feminista también tiene que ponerse en perspectiva. Es decir, tenemos muchos testimonios de gente que, por ejemplo, que la esperaba. Cuando Marta viajaba a Argentina, cuando Marta viajaba a otro país, se llevaba la maneta llena de debates y la gente estaba esperando esos debates. Yo creo que nuestra, pues sí, nuestra ambición era mucha, porque hacíamos de repente tirajes de mil y a veces de dos mil ejemplares que no se agotaban. Pero sí tenía un público selecto y yo he oído mujeres que me dicen cosas como, debate feminista fue importantísima en mi formación como feminista, feministas mexicanas, pero también feministas sobre todo latinoamericanas. Yo creo que en Latinoamérica tuvo una recepción muy, muy impresionante. Entonces, bueno, también la otra cosa, eso, la dimensión de ser revista casera. Hacíamos la revista de veras en la sala de la casa de Marta. Y la transición de la revista que se hacía todavía en linotipo con galeras y luego en fotocomposición a la revista en computadora se dio en esos años. O sea, más o menos entre 90 y 95 se pasó del proceso editorial tradicional al proceso editorial cibernético y no teníamos la menor idea. Teníamos una relación, aparte de la relación de amigas hermanas, amantes lesbianas platónicas. Nos acoplamos muy bien porque realmente hay una parte de complementaridad. Y yo creo que también fue una aventura y una experiencia de desarrollo entrando en todos esos temas porque pues a fuerza tenía que leer la revista. Yo la tenía que leer porque había que corregirla, ¿no? Y allí es donde empecé yo como a tener realmente una ilustración feminista. Yo me metí en los temas del feminismo en ese ejercicio. Y yo creo que Marta también, bueno, todas crecimos un montón, ¿no? O sea, Marta empezó a trabajar su escritura conmigo. Empezamos a trabajar también en eso de que todos los textos que escribía Marta para publicar pasaban por mis manos. Siempre. Eso fue muy rico, Marta. O sea, verdaderamente. Yo creo que extraño mucho esa relación que hemos tenido tú y yo. Ya, ahora. Me los puedes volver a pasar. Yo disfruto mucho además tus textos. Y trabajar contigo en tu escritura para mí es como un orgullo. Cuando tú dices, uy, no, bueno, Hortencia Monero me enseñó a escribir. Yo me siento así como, wow, o sea, soy lo máximo. Fíjate que además tanto Hortencia como yo teníamos nuestro trabajo. O sea, ella tenía su trabajo en la UNAM, yo tenía mi trabajo en la revista Nexos, ¿no? Yo estuve ocho años asistente de la dirección de Héctor Aguilar Camín, que también eso a mí me abrió a un mundo, a una información, a una discusión intelectual y política y teórica. O sea, debate lo hicimos en 1990 y en 1991 con Patricia Mercado yo empecé a hacer gire. O sea, y era como circo de tres pistas, ¿no? Es decir, por un lado era nexos, por el otro lado era debate, por el otro lado era gire. Pero había, digamos, este hilo conductor que tenía que ver con una lucha del feminismo que nos importaba. Hortencia llegó a ayudarnos en gire, en mucho también de los textos y las que os quisimos. A gire entra a trabajar Cecilia Olivares, que luego va a ser la secretaria de redacción de debate feminista, ¿no? Y ahora nos volvemos a encontrar en el CIEC, Hortencia, Cecilia y yo, pues, ¿no? Que tenemos una historia compartida de estas militancias. Y además hay algo ahí muy interesante que es pensar del primer número de debate feminista, de marzo del 1990, que se llamaba Amor y Democracia, a este, el número 60, 30 años después, ¿no? En 2020. Yo creo que hay un elemento muy interesante en la formación de la revista y no es una coincidencia que haya sido con dos pilares como ustedes, que tiene que ver mucho con la declaración de principios y en el tipo de revista, el espíritu de la revista. Sí hay que poner una separación entre los primeros 25 años y los 5 que llevamos en el CIEC. La revista cambió de manera definitiva y se convirtió, pues, ahora sí en un journal, se convirtió en una revista académica con todos los requisitos que no estábamos contemplando en la revista original. En la revista original verdaderamente se podía publicar un texto de un párrafo, se podía publicar un texto de una cuartilla. Y ahora solamente publicamos, pues, textos dictaminados, que pasan por una serie de, pues sí, de condiciones estándar de la academia. Y, por supuesto, pues, se perdió una dimensión de lo lúdico, se perdió una dimensión de la creación artística, se perdió una dimensión de esa escritura muy libre. publicábamos muchos ensayos en debate feminista, ensayos de reflexión, que no siguen esa lógica del trabajo académico. Yo eso lo extraño mucho, desde luego. Hemos tratado de recuperar esa parte en debates en paralelo, pero, pues, no tiene la misma posibilidad. Aparte de que publicábamos lo que nos gustaba o lo que nos interesaba, que esa es una vara de una libertad impresionante, sí había una intención de mostrar qué se estaba debatiendo en el feminismo de otras partes del mundo. Y no nos importaba que los artículos ya hubieran sido publicados. Pensábamos que era el espacio en donde podían confluir distintas cosas y que así le facilitábamos a esas imaginarias lectoras feministas el poder darse cuenta que estaba pasando en Italia, que estaba pasando en Japón, que estaba pasando en distintas partes. Nelly Richard, que es una de las críticas culturales latinoamericanas más importantes, hace un artículo sobre debate feminista espectacular, diciendo el papel que jugó y la importancia que tuvo para justamente impulsar este tipo de debate. Ya como un poquito para ir cerrando este diálogo. Hortensia, tú has dicho alguna vez en una entrevista, leí que decías que la aventura de las mujeres es el feminismo. ¿Qué papel juega debate feminista en esa aventura? Bueno, yo creo que debate feminista ya es una memoria del movimiento feminista, de los últimos 30 años del movimiento feminista, que marca muchos momentos de ese movimiento feminista y que las discusiones más importantes del feminismo a lo largo de los primeros 25 años de debate están aquí registradas. La despenalización del aborto, por poner un ejemplo, en la Ciudad de México. Creo que todo esto está documentado y está documentado en diversos niveles, o sea, desde con entrevistas, documentos, artículos de reflexión, mesas redondas, un montón de cosas que están allí ya como parte de eso, como parte de la historia del movimiento feminista en México. que, pues, puede ser recuperado de manera inmediata ya ahorita, ¿no? O sea, tú puedes, yo creo que tú puedes allí consultarlo y en esa medida es parte de la aventura del feminismo. ¿Hacia dónde va debate feminista? Ahora en esta nueva etapa que se inauguró a partir del número 50, ¿cómo te imaginas a debate feminista? De aquí a la posteridad, ¿para dónde crees que va? ¿O dónde debería ir? Es una revista académica de muy buen nivel y el hecho de que sea una revista que se hace desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y que estamos en el umbral de tener, por fin, unos estudios de posgrado de género en la UNAM, yo veo que va a haber un momento de crecimiento y de confluencia. A mí me gustaría que se diera el lujo debate feminista no solo de ser esa revista académica que ya es, sino de abrir como una sección para los estudiantes. Una cosa como que pudiera ser que el proceso de dictaminación, que es muy difícil y muy riguroso, ¿no? y muy exigente, no puede ser igual para alguien que ya lleva 20 años en la academia y que ha publicado, que para alguien que va a entrar a los estudios de género. Pero creo que tiene que ser, así como el anterior debate de papel era un puente entre la academia y las activistas, yo creo que el actual debate tiene que ser un puente entre la academia y los estudiantes, o sea, los estudiantes vistos como los, las, les estudiantes, también el lenguaje incluyente, ¿no? Les estudiantes que se interesen por el feminismo y que tengan un lugar a donde poder mandar también sus textos, pues les sean criticados y corregidos, pero que se pueda ir llevando también un registro de este proceso que se va a dar, yo creo que va a haber un boom impresionante con la apertura del posgrado en género. ¿Es un buen momento para el feminismo en México? Es un momento complicado, es un momento que requiere reflexión política y requiere organización. ¿Corte? ¿Tú qué piensas? Cualquiera que sea el futuro va a ser mejor si hay igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, el feminismo tiene que marcar la pauta de lo que le va a ocurrir a la humanidad. Bueno, vamos a irnos con una nota más amable. Tengo una serie de palabras que me gustaría que jugáramos con ellas. Yo menciono el término y ustedes me dicen qué es lo primero que se les viene a la mente. Una. Maravilla. Carlos Monsiváis. Mi amor. La izquierda mexicana. Esperanza. El activismo feminista. Complicado. Debate feminista. Mucho futuro. Feminismo mexicano. Debate feminista. ¿Qué te parece? ¿Bien? CIEG. CIEG. Bueno, pues, mi casa. Escribir. Mi vida. Debate feminista. Pues, mira, fíjate que Debate es el proyecto de mi vida. Es el gran proyecto de mi vida. Ahí, si algo va a estar en la Wikipedia, va a ser mi nombre asociado con Debate feminista. Eso ya es. Un orgullo. Un gran orgullo. Pues, un orgullo también para mí haber conversado con ustedes dos. Sé que nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero también sé que vendrán más aniversarios. Que ojalá hubiéramos podido celebrar estos 30 años de manera presencial. Sin embargo, se hace lo que se puede. Y aquí está el fruto de mucha gente, mucho trabajo de ustedes, de su intelecto y yo creo que aún no saben lo mucho que han dado para el feminismo en este país. Les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias.